Te soñé, bailabas con el viento, rozaba tu piel, mi bien, bajo la noche azul Quisiera ser la flor que te acaricia, flotar por tu piel, mujer, llenas mi vida tú Y tú guiabas mis alas y me enamorabas hasta el final Cuando la noche se acerca, hay algo en mi alma que vuelve a brillar Ay amor, porque siempre te marchas cuando sale el sol No me basta con recordar tu calor Enséñame el camino, enséñame que aún mata el corazón en tu interior Te busqué en los amaneceres y nunca encontré, mujer, lo tibio de tu amor Aún puedo ver el brillo de tus ojos, pero vuelvo a ser mujer, esclavo de tu adiós Y tú guiabas mis alas y me enamorabas hasta el final Cuando la noche se acerca, hay algo en mi alma que vuelve a brillar Ay amor, porque siempre te marchas cuando sale el sol No me basta con recordar tu calor Enséñame el camino, enséñame que aún mata el corazón en tu interior Turn it, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up From L.A. to water, we gotta rock the promosa Keep the stadiums rocking, you gotta raise a Pertosa Put a C-A-M-B-O-R, boys Put a C-A-M-B-O-R, boys Cuando la noche se acerca, hay algo en mi alma que vuelve a brillar Ay amor, ¿por qué siempre te marchas cuando sale el sol? No me basta con rencor a amar tu calor, enséñame el camino Enséñame que aún me anda el corazón en tu interior Amor, ¿por qué siempre te marchas cuando sale el sol? No me basta con rencor a amar tu calor, enséñame el camino Enséñame que aún me anda el corazón en tu interior Ay amor, ay amor Ay amor, ay amor Ay amor, ay amor Ay amor